Sí, evidentemente, continuando con los actos investigativos, se ha realizado un trabajo de investigación aquí en las instituciones del Ceresi, en el cual hemos podido obtener información de manera fidedigna a través del sistema y poder ver si estas personas, este ciudadano con las tres identidades y su esposa y sus hijos registran registros en el sistema del Ceresi, tanto de nacimiento, de descendencia o de función, eso está, la información está siendo procesada por escena del crimen, que nos va a pasar el informe para poder evaluar. ¿Se ha secuestrado algo? Hemos secuestrado documentación que va a ser informada por el investigador asignado al caso y funcionarios de escena. ¿Se han citado a alguien, doctora? Se han recabado los nombres de las personas, los funcionarios, a objeto de emitir las citaciones que correspondan. ¿Cuál es el delito que se investiga dentro de este caso? Falsedad material, falsedad ideológica y ese instrumento falsificado. Contra Sebastián Marce y la señora Yanine García Troche y otros autores. Sí, están siendo citados los funcionarios del CEGI, de Migración, de las oficiales de registro civil también que han otorgado los certificados de nacimiento. Tenemos los registros, pero eso está en investigación. El Ministerio Público, junto con la Policía Boliviana, está recabando todos los documentos que nos van a conllevar a la verdad de los hechos y poder determinar la participación de algunos funcionarios, de algunas terceras personas. Esto en lo que tiene que ver con otra investigación relacionada con los beneficios que obtuvo este narcotraficante uruguayo para obtener identidades falsas de nacionalidad boliviana. Nos vamos al departamento del Beni porque allí también la Fiscalía continúa en la búsqueda de este narcotraficante. En las últimas horas se allanó un hangar donde supuestamente habrían avionetas que pertenecerían a este sujeto. Sin embargo, la Fiscalía informa de que ya estaba totalmente vacío. Alguien dio la voz de alerta, ya no se encontró nada de lo que se buscaba. Sin embargo, la noticia está relacionada ahora con la alcaldesa del municipio de San Ramón, del departamento del Beni. La Fiscalía dice haber encontrado armas de grueso calibre en su vivienda, pero además vinculan al hijo de la alcaldesa Estela Rodríguez con el asesinato de alias El Caracha, un sujeto que fue abatido a tiros hace meses atrás y que está vinculado a Misa El Nayar, también relacionado con presuntos vínculos con el narcotráfico. En la búsqueda del narcotraficante, seguimos realizando las ejecuciones a los distintos allanamientos que se están realizando conforme a los operativos de inteligencia que tenemos por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En ese sentido, estamos ejecutando los mismos, tomando en cuenta que se ha encontrado en esta estancia, denominada El Paraíso, que pertenece a la alcaldesa de San Ramón, en la cual se han encontrado municiones y armamento, dentro del cual se tiene previsto el mismo. Se está realizando la requisa correspondiente. La alcaldesa de San Ramón tiene vínculos con el narcotráfico. Asimismo, su hijo está involucrado dentro de la muerte de lo que sería el denominado Carachas, quien también tendría vínculos con el narcotráfico. No se podía hacer mucho en San Ramón. Lamentablemente, la población nos ha avasallado, no ha dejado ejecutar como tal las órdenes de allanamiento que se tenían previstas, emanadas por un juez cautelar, dentro del cual hemos tenido inconvenientes. Sin embargo, hemos dado cumplimiento a cuatro inmuebles, dentro de los cuales hemos secuestrado alguna documentación al respecto. Se van a seguir haciendo los operativos y el procedimiento que corresponde. Ahora estamos en una propiedad. Estamos en una propiedad que nos ha pasado la denominación. En ese sentido, dentro del hangar, que se tenían avionetas, las cuales vaciaron totalmente el hangar. En ese sentido, tenemos la información respectiva que se han constituido a este lugar. Sin embargo, solo se ha podido encontrar armamento y municiones y también comunicadores. A propósito de estos allanamientos que se dieron y el accionar violento de los diferentes comunarios que irrumpieron y no permitieron las operaciones de la policía, el ministro de Gobierno, este último miércoles, habría dado la información de que el viceministro Johnny Aguilera se encontraba sano y salvo en el departamento de Beni, Ciudad de Trinidad. Y es que, al conocerse que existieron algunos conflictos con los comunarios en estos allanamientos, indicaron que la primera autoridad habría sido, más bien la autoridad policial, habría sido detenida por unos momentos, ya que no podían lograr terminar los operativos en busca de este narcotraficante uruguayo, o más bien en la investigación que continúa en diferentes regiones del país. Sin embargo, el ministro Eduardo del Castillo indicó que estas investigaciones y allanamientos continuarán no solo en el departamento del Beni, sino también en otras regiones del país. Aseguró que se tiene información clave de los diferentes lugares a los cuales asistirán en otros departamentos y otras citaciones que realizarán en las próximas horas. Los allanamientos que se estaban realizando en el municipio de San Ramón, en el departamento del Beni, estaban encabezados por el viceministro de Régimen Interior y Policía, el viceministro Máximo Aguilera. El viceministro logró realizar dos de los tres allanamientos programados en este lugar. Actualmente se encuentra sano y salvo en el municipio de Trinidad. Se está realizando un nuevo plan de operaciones para proceder a realizar los allanamientos correspondientes, no solo en el municipio de San Ramón, sino en todos aquellos lugares donde hemos podido colectar información que va a ser clave dentro del proceso de investigación que estamos siguiendo en contra de estos narcotraficantes. El mismo viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, ha posteado este jueves algunas fotografías del trabajo que está realizando en el departamento del Beni, confirmando lo ya dicho por el ministro de Gobierno respecto a los operativos, pese a las amenazas y resistencia de pobladores en San Ramón, el viceministro dice estar sano y salvo, y dice que su tarea va a seguir pese a las amenazas y pese a las dificultades que han enfrentado para llevar adelante estos allanamientos. Continuamos ejecutando operativos constantes de allanamientos, requisas y análisis documental para dar con el paradero del prófugo internacional, Sebastián Marcet, bajo la dirección de nuestro hermano ministro, dice el viceministro, se efectuaron allanamientos simultáneos en el departamento del Beni. Nuestras fuerzas del orden no van a escatimar esfuerzos hasta capturar a todos los implicados de esta red criminal, posteaba este jueves Johnny Aguilera desde el departamento del Beni. Bueno, pero hay más, porque mientras hay una cantidad significativa de policías buscando a Sebastián Marcet, el ministro de Gobierno hace aproximadamente 48 horas presentaba en Santa Cruz a quien él calificaba como el supuesto jefe de una organización criminal que habría enviado más de 400 kilos de droga a Polonia. 24 horas más tarde, la justicia, la juez Patricia Murillo, ordenaba la liberación del supuesto jefe de esta organización criminal, lo que ha traído consigo un duro reproche del ministro de Gobierno que calificó la decisión de la juez Patricia Murillo como un insulto al pueblo boliviano. Eduardo del Castillo ha dicho que no es posible de que se ordene la libertad de Kevin Germán Boulez, sindicado de enviar más de 400 kilos de droga a Polonia. Ha reprochado que la juez Patricia Murillo le hubiese concedido arresto domiciliario sin escolta policial, además de una fianza de tan solo 20.000 bolivianos. ¿Qué es la justicia? Kevin Germán Boulez Montero, una persona que creó una empresa para la exportación de madera y al interior de ella sustancias controladas que ha realizado 54 envíos, 19 de ellos a la República Oriental del Uruguay. Ha realizado envíos a la Argentina, a Vietnam, a Chile, a Brasil, a Bélgica, a Francia, a Polonia y a Grecia donde la gran mayoría de estos países, estas cargas han sido encontradas con sustancias controladas. No entendemos cómo una juez del departamento de Santa Cruz, en vez de determinar la medida drástica de otorgarle una detención preventiva por el plazo de 180 días, procede a otorgarle detención domiciliaria. Interrumpimos esta noticia y nos vamos hasta el comando de la policía en Santa Cruz. Están presentando al presunto parricida, hijo único, mató a su madre, dice el informe policial, a golpes y apuñaladas. Pero lo más preocupante del caso es que este sujeto que podría tener algún problema mental muy serio, el mismo cuchillo homicida, con el mismo cuchillo intentó matar a su ex esposa y fue así como fue detenido casi por casualidad después de haber cometido el primer crimen que fue matar a su propia madre. Se fue con el mismo cuchillo, citó a su ex esposa en un alojamiento y allí también la dejó malherida. Los vecinos y algunos trabajadores que se dieron cuenta de que el sujeto salía ensangrentado, lo detuvieron y fue así que lo entregaron a la policía. También de que este reaccione de forma violenta, atacando a su pareja, intentando quitarle la vida también con el arma punta cortante. Comandante, ¿había tenido antecedentes también este sujeto de agresión a su novia? No, no tenemos registro ni denuncia todavía sobre ese respecto. También debemos indicar de que, del trabajo investigativo que estamos realizando, los operativos en diferentes alojamientos y zonas de nuestra ciudad, el personal de la División de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen logra la aprehensión, primero el arresto con fines investigativos, de un sujeto de nombre José Claudio Arantes. Este ciudadano de nacionalidad brasilera se identifica en primera instancia como Raíldo Teixeira da Silva. A la vez enseña un documento de identidad brasilero que al análisis establecemos de que sería un documento falso y, por tanto, la identidad del mismo sería falsa. Razón que motiva al personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a que sea conducido a dependencias policiales para verificar la identidad. En el momento del arresto policial, esta persona se torna violenta e intenta destruir un aparato telefónico. Esto llama mucho más aún la atención de los efectivos policiales y hacen de que después de estar con arresto en dependencias policiales verifiquemos la verdadera identidad de este sujeto. La verdadera identidad es de José Claudio Arantes, de nacionalidad brasilera. Debemos indicar de que este sujeto presenta una serie de antecedentes policiales en el vecino país de Brasil. El mismo sería prófugo de una de las cárceles en Brasil, de la cárcel gameleira, desde noviembre del 2021. Sabemos de que existen mandamientos precisamente de condena y también el buscado por las autoridades de dicho país. Cuenta con un mandamiento de prisión del 11 de febrero del 2022 y otro del 2023, de noviembre del 2023. Esto quiere decir que este sujeto era buscado por las diferentes comisiones de delitos como asociación criminal y asociación... Retomamos el tema del parricida y que también ahora es procesado por tentativa de feminicidio a su expareja. Y es que fue el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Carlos Oporto, quien dio la información de qué es lo que habría sucedido con Julio Alejandro Gutiérrez, quien luego de asesinar a su señora madre con un arma blanca y que la mujer, presente de más signos de violencia, al darse a notar de que intentó luchar por su vida, se trasladó hasta un alojamiento donde habría llamado a su ex mujer para poder encontrarse con ella, donde también intentó quitarle la vida. La mujer, ante verse agredida de esta manera, comenzó a gritar y aún malherida, fue socorrida por los diferentes vecinos y los funcionarios de este alojamiento, salvando su vida. En este momento, la mujer está internada en una clínica y ha estado esperando de qué es lo que sucederá con quien ahora habría presentado el comandante departamental de la policía, Erick Holguín, como parricida y tratado por tentativa de feminicidio. A las 11 de la mañana aproximadamente, se da un hecho en la avenida Mutolista, en un residencial, razón por la cual la FELCV se hace cargo de un caso en la cual está asignado como feminicidio en grado de tentativa, donde involucra al señor Julio Alejandro Gutiérrez Rea, el mismo que fue sorprendido tanto por los administradores del local, del residencial, como por algunos que estaban en las habitaciones vecinas agrediendo a su pareja, razón por la cual inmediatamente comunican a la autoridad policial y es conducido a estas dependencias. Nosotros estamos procediendo ya con la investigación preliminar, se le tomó la declaración respectiva, donde el sujeto incriminado en este caso se niega a brindar su declaración. De acuerdo al informe médico preliminar que hemos recibido, la víctima cuenta con heridas producidas por arma blanca y obviamente está policontusa. En estos momentos ella se encuentra todavía en estado de observación bajo observación médica directa. Estamos todavía nosotros en la espera, nosotros tenemos conocimiento que la FELCC también está llevando un caso por parricidio, donde probablemente la víctima sea la madre del sujeto que tenemos ahora en calidad de aprendido. Justamente era su pareja y obviamente él la citó para hablar con ella. El arma obviamente ya está bajo custodia de la policía boliviana, está por la división de escena del crimen y obviamente se la está procesando como prueba. Realmente espeluznante lo que hizo este sujeto, que según el informe policial, primero mató a su propia madre siendo hijo único, a golpes y apuñaladas. Eso es lo que señala el informe forense de la muerte de la víctima de aproximadamente 55 años. El fiscal del caso, Daniel Ortuño, ha dicho que la madre murió con un shock hipovulémico por heridas en la carótida y en las venas, además de duros golpes que le habría asestado su propio hijo. La autopsia médico legal, donde se ha determinado como causa la muerte, un shock hipovulémico. Se encontraba lesionada una de las ramas de la arteria, que es la vena yugular, y también se ha seccionado lo que es la arteria carótida. Entonces son arterias principales que ha conllevado a que, una vez lesionada, provoque un sangrado masivo en la víctima y en definitiva conlleva este shock hipovulémico. La víctima presenta diferentes cortes en las palmas de la mano, que hace asumir una posición de que la víctima asumió defensa frente a la persona que ha inferido las lesiones sobre su interior corporal. Se también presenta otro hematoma en diferentes partes del cuerpo. Bueno, guarda relación en cuanto al hecho, toda vez que esta persona que se encuentra prendida resulta ser el hijo de la persona fallecida dentro del proceso por el presunto parricidio que se está investigando. Entonces, se están analizando videos que se ha obtenido el día de ayer y entre otros actos investigativos a efecto de lograr sostener de manera objetiva la participación y autoría de esta persona si es que tiene participación en el hecho sujeto a la presente investigación. Bueno, en el transcurso del día se le va a tomar declaración informativa policial, la calificación provisional es la presunta comisión del delito de parricidio. Seguimos informando desde Santa Cruz, de total conmoción ha causado un hecho que está relacionado directamente con un suicidio a vista de dos policías que llegaron hasta la escena para tratar de persuadir a este hombre de aproximadamente 60 años a que no tome esta drástica decisión. Armado de coraje y con un rifle en mano, intentaba ingresar a esta inmobiliaria. No se sabe exactamente para qué ni a qué. Lo que sí han certificado los testigos es que la víctima que se suicidó allí en las puertas de esta inmobiliaria buscaba desesperadamente ingresar al lugar. Extraoficialmente se señala de que podría haber algún conflicto de intereses. Lo poco que se sabe de esta inmobiliaria es que se dedicaba a la venta, compra-venta de terrenos en la zona residencial del Urubo. Los policías relatan incluso el momento en el que llegaron al lugar próximo al Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz. Persuadieron al hombre para que no tome la drástica decisión. Sin embargo, este tomó el rifle y percutó un disparo en la cabeza, lo que acabó inmediatamente con su vida. Algunos testigos hablan de la desesperación de este hombre y piden que se esclarezca este hecho. Se atendió este caso. Es un presunto suicidio, ya, de una persona de aproximadamente 60, 65 años. Ya, el señor estaba con una escopeta, con un arma. Al llegar al lugar, los vecinos nos indican que estaba una persona con un arma aquí por inmediaciones de la universidad. Ya cuando venimos con el mismo vecino, al llegar al lugar, vemos que la persona se quita la vida. ¿Presenciaron eso? Presenciamos el hecho y desconocemos el tema de la empresa, ¿no? El porqué afuera de la empresa. Y estaba hablando también con un guardia. ¿Empresa de qué? Si no me equivoco, son 20 de terrenos. Entonces, no pudimos ni tomar contacto con el señor. Los guardias también están, bueno, viendo el tema de guardar información. Entonces, esperando el personal de la FED se sepa que el respectivo trabaje investigativo. ¿Él estaba postado ahí en el lugar? Estaba en el lugar, conversando con el guardia de seguridad, al momento que llegamos. Pero ya estaba con el arma desfundada y había estado el arma cargada. ¿Había algún posible vínculo con la empresa? Tendrían que ver el tema de investigación, ¿no? No podemos sacar hechos solamente por el tema de que hemos visto. Pero, como les digo, ¿no? Sí, 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 se trata de un suicidio. ¿Se lo intentó persuadir a él, los vecinos? Al llegar, nosotros vinimos ya cuando vio la patrulla, ya estaba ya con el arma ya cargada y se disparó. El disparo se escuchó, lamentablemente no se pudo escuchar qué es lo que dijo él, porque, claro, tenía un arma de fuego portando en la mano y decidió quitarse la vida. ¿Él intentaba ingresar a esta empresa? Al parecer, sí. Trataba de ingresar, estaba hablando con las personas dentro de la empresa y, lamentablemente, como vimos la escopeta, nosotros decidimos no acercarnos, ¿no? Habían dos efectivos policiales y, lamentablemente, él se quitó la vida. Aparentemente, unos 60 años, sí, era persona mayor. ¿Pudieron escuchar algo? Muchas gracias el testimonio de las personas que pudieron presenciar este suicidio que se informa aquí atrás de la Universidad Nubre, entre segundo y tercer anillo, zona de la avenida Banzer, cuando se conoce que una persona de aproximadamente unos 60 años de edad se quitó la vida en presencia de los efectivos policiales que llegaron a persuadir a noticiados de este hecho y también de algunos vecinos que pasaban por el lugar que intentaron evitar este hecho pero que, sin embargo, la decisión, al parecer, estaba tomada ya por este señor de, aparentemente, unos 60 años adelante y que lo curioso o lo que se va a investigar seguramente es su presencia en esta empresa de inversiones de bienes raíces en la cual se encontraba intentando ingresar, hablando con el guardia pero no se le permitió es parte de lo que se conoce sobre cuáles pudieron haber sido las causas del por qué este sujeto se quitó la vida reiteramos, en presencia de efectivos policiales en presencia de algunos vecinos que llegaron y que presenciaron este lamentable hecho Gracias por el reporte, Carlos Arias estaremos atentos a qué es lo que indica la investigación en horas de la tarde señalando de qué fue lo que habría sucedido cuál era el conflicto que tendría este hombre